Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. La víctima fue identificada como Charbel Alí Rodríguez Enríquez, de 20 años. Lo mató su primo Juan Carlos Reyes González. Huyó al cometer el crimen. Cuando yo vi que no traje a la calle también, yo fui a cazar con la mano. Y me dio, sacó un puñal, y comenzó a darle un puñalado. Entonces vino después, al tiempo que estaba la vocería y la cosa, vino la esposa de él. Y un muchachito, y le trajeron más además. Y nosotros sin nada, ese hermano, puñalado con nosotros, puñalado. Ve como doy yo los brazos, puñalado. El padre de los CISO fue herido en el forcejeo. Narra que había solicitado el solar a su pariente, que lo ocupaba. Él me lo buscó emprestado, para meter unos gallos. Yo se los cedí. Ahora, como están haciendo la ampliación de la calle, me van a abaratar. En los caminos me van a abaratar el ranchito. Yo fui de la tía mía, y lo invité a él, y hablé con él. Y le dije que me desocupara el lugar de los gallos. Y dijo, en tres días te lo desocupo. Porque estaba encojonado. Entonces cuando salió de ella, donde la tía me dijo, tú no eres tampoco familia mía, ni eres familia de tía. La tragedia familiar causó consternación en la comunidad de Gurabo. La policía persigue al asesino. Por una supuesta herencia, o por un terreno, o disputa de una herencia de un solar, este hecho o conflicto social que degeneró en un muerto y un herido de arma blanca, motivó que la Policía Nacional persiga activamente al autor del mismo. El muerto fue José Miguel González Rosario, también conocido como Chinguey, de 48 años. Recibió varias heridas cuando realizaba trabajos de construcción. Quien por viejas rencillas personales en un conflicto social con José Miguel González Rosario, alias Chinguey, le quitó la vida. La policía acusa del crimen a Andy Misael Núñez, de 38 años de edad, está fichado por varios hechos delictivos. La policía reitera el llamado de entrega a Andy Misael Núñez para ponerlo a disposición de la justicia. Parientes de la víctima afirman que las discusiones entre ambos se habían registrado por el consumo de estupefacientes. Porque dicen que estaba tratando un trabajo en una casa de construcción esperando al dueño, y cuando el dueño llega, llega con el matador y lo mata. No, eso no debió pasar, pero pasó. Él parece que quedó con ese rencor y coordinó eso, porque eso fue bien premeritado. Y él no pudo salvarse, porque lo encontró sentado en una funda de cemento. Si él tiene tiempo, no se deja matar. Los problemas entre el muerto y el fugitivo surgieron hace siete meses. La policía le exhorta que se entregue por la vía que entienda pertinente. El comercio en el Centro Histórico de Santiago registra un flujo bien grande de personas. No se refleja en las ventas, dicen los empresarios. Aquí se está vendiendo mucho, gracias a Dios. Porque aquí vendemos juguetes y vendemos de todo. Yo creo que se va a poner mejor de lo que está. Esperan que este fin de semana el comercio sea abarrotado de clientes, ya que el sector privado está entregando el sueldo 13. Pero uno esperando en Dios que todo se arregle. Es lo que esperamos. Otros no están tan optimistas. Está todo flojo. No hay caída, no hay moneda. Es con eso que se domina, con la papeleta. Comparándolo con años anteriores. No, no se puede comparar. Porque está más atrasado, cada día está más atrasado. Yo tengo mi negocio en Jarabacoa. Yo vengo aquí de compra, así los jueves, pero está bien floja la venta. Sí. ¿No se puede comparar con años anteriores? No, con los años pasados no, está bien floja. Comparándolo con años anteriores. En torno a la seguridad, el patrullaje mixto se mantiene en las principales arterias de la ciudad corazón, para evitar hechos delincuenciales. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo de fin de semana. Hasta la próxima.